buenas noches buenas noches bueno hoy como dice el cartelito vamos a ver piernas nos toca un tema complejo que es ver cómo se puede dibujar una pierna cómo se puede modelar lo más importante primero es entender que hay una estructura la estructura no es una estructura sencilla pero hay algunos tips que pueden pueden darnos a llenarnos un poquito el camino con el tema de la construcción para mí lo más importante en un principio es la construcción de la pierna y después digamos en orden de importancia después de la construcción tenemos la parte muscular funcional y después bueno empezar a entender en las vistas cómo va cambiando esta parte muscular que contornos nos ofrece que como como empieza a cambiar en los distintos ángulos bueno no quiero hacer mucho mucho preámbulo así que voy a empezar con una capita nueva primero lo primero que sería la parte estrictamente constructiva bueno para construir primero me gusta usar formas geométricas esas formas geométricas díganme a alguien si esto se está escuchando cuéntame si esto se escucha se puede ver buenas ahí me saluda walter hola walter bueno hay gracias pucart bueno bueno voy a empezar entonces para construir primero voy a usar una línea voy a hacer una pierna de frente y una pierna de perfil y después a partir de ahí vamos a ver qué pasa cuando tenemos que plantear un tres cuartos se escucha perfecto dice franco bueno muchas gracias y gracias voy a usar un pincelito un poco más fino porque éste es un besito bueno entonces primero lo primero una línea bien recta para construir la parte interna de la pierna vamos a suponer que esa parte viene primero de una especie de una síntesis de la cadera a una síntesis que sea lo más fácil posible no es esto es como una especie de casita dada vuelta no que cuando la vemos así es como muy fácil después cuando la giramos ya tenemos que pensar bueno cómo sería esa casita si la giro un poquito un poquito de perspectiva perdón si está medio chiquito así entonces acá tendríamos esa misma casita en perspectiva si eso esa casita la giro un poco la de vuelta lo que tengo es esa síntesis de la cadera pero esta vez en digamos del lado que va ahora este este objeto geométrico yo estoy haciendo lo medio a ojo pero supongan que ustedes tienen que dividir a la mitad esto que está en perspectiva cruzan dos diagonales y donde se encuentran en ese puntito o salió feísimo no tendría que haber salido así va más ahí si lo hacen al tum tum va a salir mal es así de simple entonces después prolongan un poquito la línea del medio y ahí hacen llegar el techo también estoy usando o sea estamos haciendo un poco a ojo las cosas y después esto en que se transforma esta casita da vuelta si yo le hago un poquito de curva y de curva va a ser la el arranque inicial para hacer esta piernita no está esto sería el muslo y esto es la especie de síntesis de la cadera bueno entonces acá en esta casita da vuelta lo que voy a hacer es también volverlo un cuerpo geométrico acá quedó bastante o baladito y de este lado también no tienen que coincidir los dos lados es muy importante lo que vemos lo que no vemos también gracias rodri bueno entonces acá yo ya parto de un cilindro fíjense que empiezo por la pierna que está más lejos porque no me tengo que olvidar de todo el ancho que tiene la pierna porque a veces uno dibuja por ejemplo a cada vez en este rinconcito dibuja una persona que está de tres cuartos supongan que ya le salió súper bien esta síntesis de la cadera está todo bien dibujan esta pierna así y cuando dibujan la otra la sacan de acá entonces qué pasa queda una pierna mancha y una pierna chiquita eso no tiene que pasar entonces acá en este caso se quedó veo frenada la imagen ahí va ahí volvió lo que tengo que hacer es tener en cuenta primero la pierna que no se ve y que ocupa y después la otra para que cuando hagamos una piernita así por ejemplo no olvidemos que esto sale de acá atrás es toda una forma geométrica y la piernita va a venir por ahí entonces ahora sí tenemos dos piernas más o menos del mismo grosor aunque si no nos queda una pierna finita así que bueno voy a borrar un poquito todo esto para que no sea tanto ruido en la hoja y continuando con esta piernita entonces en la parte de arriba estoy haciendo un cilindro medio cónico porque viene con de un corte diagonal que sería este la base de la pierna es parecida no sé si alguna vez rompieron una muñequita es tipo barbie si la rompen tienen este corte diagonal si ustedes no la rompieron capaz se las rompió el hermano puede ser acá por ejemplo si le rompen las piernitas la pobre barbie aparece esta figura geométrica no entonces va a tener acá por ejemplo todo esto es aire acá estaría la línea de horizonte entonces es como una especie de calzón pero rígido como un calzón o una braga para lo que está en españa pero rígida en el caso de la barbie no entonces este corte diagonal esta piernita la quedó justo al revés de eso en que la voy a sacar ahí entonces esta piernita encajaría perfectamente ahí eso es lo que tiene nuestro cuerpo también no más allá de que la barbie sea así nuestro cuerpo tiene lo mismo de esas dos encajes hitos entonces tienen que ir tienen que ensamblarse con la parte de arriba entonces cuando levanta una pierna como la pierna de la barbie después tiene acá una especie de lo que se llama en escultura hembra o macho este sería la parte que encaja y acá tendría una hembra y acá tendría el macho encaja y claro cuando doblamos esa piernita se sube no va como girando alrededor de esa elipse y en nosotros pasa algo parecido también solo que bueno no tenemos tenemos todo lo orgánico que se va adaptando entonces la vista cambia un poquito para medir las piernas y saber cómo hacerlas tengan en cuenta que una cosa es si mido la pierna desde la desde la cintura no hasta la rodilla y otra cosa diferente es la miedo del pubis hasta donde va a empezar la rodilla yo me gusta tomar esta medida como referencia dejo un espacio pequeño para la rodilla y esa misma medida la traslado acá o sea que esta medida o para esta medida y ésta son iguales salvo por este pequeño circulito que agregue después las otras dos son iguales y eso sirve bastante no es creo que es una forma fácil de medir bueno si si lo sino lo mismo si lo mido pero no lo hago bien obvio que me va a quedar mal como ahora pero vamos a borrar esto ya con esta base puedo construir bastante de una pierna fíjense como repaso para que sea claro esta línea bien vertical me define la parte interna de la pierna y para la parte externa tengo una curva que esa curva puede ser casi igual siempre o sea casi igual que dije todo lo contrario a lo que quiere decir esta curva puede cambiar mucho y la pierna puede quedar bien porque es de las únicas curvas en el cuerpo que no las puede hacer casi de cualquier manera y funciona porque por ejemplo yo acá hice una curva y el saliente máximo de esa curva estará por acá más o menos sé que podemos decir que es un poquito más arriba de la mitad y ahorrar esto para que no confundan si yo hubiese hecho una pierna no suponga voy a hacer la parte de adentro con la vertical si hubiese hecho una curva con el saliente acá arriba y después bajo también quedaba bien no es un tipo de pierna con un poco más de cadera si esta curva me ponerla y lo hubiese puesto por ejemplo otra vez no la misma construcción acá iría la rodilla que también pero decido ponerla y abajo hago esto ahí sale y después entra y también está bien también hay tipos de piernas así o puedo hacer por ejemplo una pierna casi toda recta y esa bajadita recién ahí casi toda recta y después se curva justo antes de la rodilla y esto también está bien eso es rarísimo o sea encontrar en el cuerpo que podemos hacer una curva casi de cualquier manera y quede bien no es muy común entonces en la pierna podemos darnos el lujo de hacerlo en cualquier lugar esa curva bueno en cualquier lugar esa curva bueno voy a seguir acá entonces tengo tengo esta estructura que me va a servir un montón lo que voy a hacer al ladito es lo mismo pero voy a proyectar las mismas líneas esperen que estoy peleando me con con todos con la tecnología pero no más que nada con fotos o porque no me quiere dibujar el lápiz debo tener un acá en algún lugar sí bueno se encabrito un poquito mi photoshop ya va a ello ahí va ahí va no ahí va ahora sí bueno listo la verdad que no supe nunca qué le pasó pero bueno bueno acá hay otra vez bueno vamos entonces tiro primero unas líneas para medir más o menos que todo me quede con las mismas proporciones acá es cuando cuando aprieto el shift para hacer una línea recta se me encabrita todo ahí va como que tarda tarda es eso lo que le pasa está con un pequeño de ley bueno podemos hacer la ojo porque si no algo pasa bueno ahí está yo estoy trasladando esas mismas medidas para que la pierna que quiero hacer ahora este que tableta uso uso una sinti guacom de 16 pulgadas la verdad que si van a comprarse una de éstas son geniales o las amo la amo no la tengo hace mucho y una amiga me había dicho cómprate una más grande una de veintipico pero como yo la traje en un viaje que hice afuera y no me entraba en la valija una más grande compré esta la verdad que me gustaría volver el tiempo atrás y comprar una más grande todavía igual lo voy a hacer en algún momento más adelante pasa que éstas son tan eternas la agua como anterior que tuve me duró 20 años una masa y simplemente la regalé no es que se la regalé a una amiga no no ni siquiera es que dejó de andar o algo así son bárbaras parece que estoy haciendo publicidad de wacom pero no no me pagan por esto bueno entonces acá que hice la línea recta está vertical total la hago para sostener la parte de atrás de la pierna hola martina qué lindo que estés acá bueno y la parte de del frente si va a ser curvada esa curva ya no puedo hacerla tanto en cualquier lugar como como la del contorno de la pierna de frente pero bueno si así está bueno pensar la parte de atrás del lápiz cumple la función de goma borrar sí exacto mati yo me olvido de usarla pero sí 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 está buenísimo eso bueno la parte de acá del frente de la pierna voy a cambiar esto un poquito más para acá también puede tener variables no tan notorias como lo que les mostraba antes pero por ejemplo una persona que desarrolla mucho el recto anterior que sería este basto de acá por ejemplo un bailarín pero no todas las personas no se trata sólo de qué deporte hacemos para qué para tener un cuerpo de alguna manera o de otra manera sino también una cuestión genética no de qué traemos ya entonces por ejemplo una persona que que tiene un recto anterior muy el músculo corto y el tendón largo vamos a tener toda esta sensación de mucha curvatura que esto está bueno para por ejemplo para la gente que hace superhéroes para un superhéroe ágil muy dinámico casi un deportista que podría hacer un baile danza por ejemplo podría hacer hacer alguien que hace parkour o alguien que hay otra cosa que no me estás no me sale pero lo tengo medio ahí bueno este tipo de piernitas y podría ser spiderman por ejemplo y después una pierna por ejemplo con otro tipo de curva puede ser más recta pero que después baje abrupta no que sea más tipo un tocho una maceta que da la sensación de una pierna muy poderosa este podría ser por ejemplo batman o con una pierna musculosa que es musculosa pero que no va a tener la curva tan arriba sino una curva más abajo un más con otra tensión con otra y con otra fortaleza quizás no tanta pantorrilla y este tendría una pantorrilla alta con mucha curva y contra curva no sea una una pierna como muy ágil que dé la sensación de que esta persona puede hacer cosas con mucha fluidez y este otro es más pesado como pesado más tipo toro que nadie lo mueve con mucha fuerza y una masa muscular como muy concentrada bueno estos son como diferentes muchos tipos de piernas puede haber no lo que me estoy perdiendo es todo el chat de de youtube así que si alguien me está preguntando por ahí lamento un montón no poder ver no sé qué estaría pasando porque soy un queso con todo esto tengo voluntad por eso estamos acá pero soy malísima con la tecnología y con todo esto por ejemplo ahora estoy tocando cosas que no sé para qué las estoy tocando bueno vamos a seguir por acá después voy a poder editar la el videíto y ver que en todos los lugares esté bien y este haya funcionado bien bueno entonces acá tengo estas piernitas que son perfiles tres posibilidades de perfil diferente me voy a concentrar en la primera voy a sacar esto para que no sea tan molesto y lo voy a ocultar ahí está en una capita escondida bueno entonces acá tengo esas dos piernitas de perfil y de frente de frente y de perfil no en orden ahora voy a hacer una de tres cuartos qué pasa con el tres cuartos el tres cuartos es como un intermedio entre una y otra de estas dos piernitas voy a achicar las un poco para que entre la tercera bueno siempre que nosotros hacemos un intermedio por ejemplo en animación cuando trabajé en dibujos animados la cosa era así nosotros teníamos por ejemplo imagínense algo voy a hacer algo bien en extremo tenemos una línea así con esta curva y una línea así no bueno el intermedio de esto es voy a hacer algo más exagerado porque no nos va a notar tenemos esto y esto yo tengo que hacer una línea intermedia entre esta flecha y esta flecha no entonces lo que voy a hacer es que sea un poquito no tan no tan curva homogénea como esta ni tan abrupta como esta entonces tengo que buscar el intermedio salgo bien de la mitad de acá que siempre parezca que estoy en la mitad cuando llego ahí me tengo que adaptar un poco a la de abajo y un poco a la de arriba entonces voy a hacer algo así y así entonces ahí yo tengo un intermedio entre dos líneas supongan si la línea fuese una así y la otra no sea así también tengo que hacer un intermedio hay pero ahí ven termina acá termina la mitad de esto empieza la mitad de esto y todo tiene que dar más o menos la mitad en el recorrido esto es muy de dibujos animados o sea que siempre tenemos que hacer intermedios para que después fluya una animación en lo que es la pierna vamos a usar un poquito también esa esa manera no de ver primero hay cosas que no se pueden hacer simplemente por intermedios esto que es toda la la digamos la cadera ese siente si la cara yo tengo un perfil que ahora va a estar angular a nosotros no es como tener una cajita de frente o una cajita en perspectiva qué pasa con esto este borde citó ahora me quedo acá de frente a mí entonces veo lateral y otro lateral acá lo mismo tengo este perfil que era este y que era este y ahora lo tengo medio de frente todo ese plano que está acá del frente de esa cadera ahora se va a girar para allá fíjense dónde estaría el lugar de la pierna está por acá arriba y todo este frente lo divido en dos donde se cruzan las dos líneas ahí tengo la mitad de ese de ese de esa figura geométrica ahora lo que tengo que hacer es venir desde acá desde el pubis con una curva hasta el lugar donde está marcado por una curva y después atrás con una contra curva no va sigue siendo una curva entonces hace esto del otro lado también tengo que llegar a la misma altura siguiendo la perspectiva de este cuerpo geométrico y siguiendo el lado medio entonces en vez de irme así porque ahí estaría aplanando todo tengo que ir así con esta curva para atrás y venir las dos tienen que venir al mismo lugar es como si fuese un espejito de estos redonditos ahí acá tendría una bisagra por ejemplo y ahí se abre se cierra el espejito se podría cerrar ahí quedaría cerrado y acá queda abierto entonces tengo un lateral abierto así en esa diagonal y otro lateral abierto en esta diagonal acá tengo eso mismo solo que después bueno se va a volver todo más más orgánico pero ahí tengo el principio para poder tirar esas dos geometrías voy a empezar por la de atrás y qué pasa con un tres cuartos en tres cuartos yo tengo una pierna que está de tres cuartos y una pierna que está de perfil capaz me preguntan pero por qué por qué no están las dos piernas de tres cuartos pues tenemos que acordarnos que nosotros pisamos así no como si tuviésemos imagínense un reloj no estas son los cuartos de hora estas son las 12 pero son las tres las nueve y dice bien las seis sí entonces acá serían las 10 y acá serían las 10 cuando nosotros tenemos este tipo de pisada decimos que tenemos la pisada 10 y 10 si 10 y 10 bueno entonces en este tipo de pisada lo que yo voy a tener es una pierna que mira para un extremo y otra que estaba mirando hacia mí o sea que hay una que es de esas piernas más de tres cuartos que sería esta y otra pierna que está de perfil así que voy a empezar con la de perfil que es la que se va a parecer a esta totalmente se va a parecer pues tengo curva y tengo atrás una recta para construir entonces tengo curva tengo la recta me estaciono ahí con una rodilla curva curva ahora yo les estoy haciendo una curva al revés y también tiene explicación porque esta curva está acá si acá yo hice esto no voy a hacer una explicación bien rápida bien sencilla la tibia es ese si la veo de frente totalmente es un objeto le estoy haciendo una geometría un poquito exagerada mucho más sutil toda pero de frente tiene una curva para adentro pero cuando la veo de perfil ahí veo que todo esto es como una bajadita que tiene y se ve recta no entonces de frente es curva y de perfil es recta y cuando nosotros la vemos de perfil la cabeza pero hiciste al revés abrir te equivocaste de perfil la hiciste curva nosotros de perfil la hacemos curva primero para darle esa manera de asentar pero después tenemos que crear una contracurva porque en esta zona hay un musculito que se llama tibial anterior es un músculo que curva para afuera la forma no es un musculito que viene así recorre toda la pierna después se va hacia el lateral interno del pie o sea que realmente corren diagonal bueno esta curva lo que hace es romper con esa otra curva esta que les decía acá entonces esa curva se rompe y se genera una contracurva ahora la parte más importante y más saliente de esa de esta curva que tiene la vamos a ver en este perfil por ejemplo la vamos a ver en este perfil pero vamos a ver que cuando construye la pierna de tres cuartos no se va a ver esa curva porque claro tiene que ver hasta hacia dónde está orientada ahora está orientada para afuera acá está orientada para el frente o sea que yo en esta piernita de acá la tibia la voy a ver curvada como les contaba recién y este músculo que es el tibial anterior que lo dejo así rayadito lo voy a tener acá entonces no me genera una curva hacia ningún lugar porque se viene para adelante es como la nariz imagínense ustedes también una persona de frente totalmente y la nariz sabemos que se viene para nosotros viene hacia nosotros pero no sabemos cuánto no sabemos qué tan larga es esa nariz o tan pinchuda hasta que la vemos de perfil ahí cuando la vemos de perfil vemos cuánto sobresale de esa carita lo mismo acá ahora está está este músculo tibial anterior está mirando tan de frente que no sabemos cuánto sobresale cuando está en el perfil sí pero cuando está en el tres cuartos otra vez no nos damos cuenta entonces bueno esta piernita va a ser un perfil con un pie de perfil y esta otra va a ser la voy a hacer en otro color a ver si se ve va a ser primero un poquito más cilíndrica que la anterior no va a ser se va a ver como más ancha más cilíndrica eso ahora se los voy a contar también dejo el espacio para la rodilla tendría que haber hecho todo en una capita aparte entonces cilindro me paro ahí donde donde está el lugar de la rodilla un espacio para la rodilla curva y acá es donde donde empieza a pasar esto que les decía este piso lo voy a hacer un poquito para abajo para que se note que está 10 y 10 no este pie está más de frente y este pie está más de perfil acá viene la pierna y ahí es donde vemos que la curva de la de la tibia está diferente a la de este otro lado qué pasa de este test ahora pasa esto que el tibial anterior que acá generaba una curva para afuera en este caso está que casi de frente a nosotros también no está de frente porque de frente sería acá en esta pierna pero acá está de tres cuartos y no llega a generar un volumen para afuera tan importante como en el perfil entonces esa pierna se empieza a ver diferente lo que voy a hacer es suavizar un poquito estos dos layers ahí para empezar a pasar un poquito en limpio porque esta construcción está sosteniendo toda la anatomía que quiero hacer entonces voy a suavizar para poder meter la anatomía ahí bueno espero que se vean todavía un poquito voy a poner una capa por arriba de todo para empezar a meter un poquito de anatomía bueno primero voy a agrandar acá mientras les voy contando ahí creo que entra todo bueno tengo la cadera tengo en un principio voy a sostenerme con estas curvas voy a seguir acá lo que voy a encontrar es que tengo el encuentro entre el fémur que viene en diagonal el huesito de la pierna de arriba tiene esta forma el fémur y después viene la tibia que tiene una plataforma chiquita sobre la que apoyan los meñiscos tenemos una diagonal en bajadita hacia el frente un pequeño plano frontal un plano lateral otro plano lateral y la curva que les contaba después está el peroné que está acá al lado que es un hueso finito y acá la tibia o sea que tenemos por un lado el peroné que dibuja al tobillo del lado de afuera y la tibia que dibuja el tobillo del lado de adentro está más arriba este y más abajo este otro y después viene bueno el tarso los metatarsos y los deditos entonces acá en este lugar de encuentro se genera una pequeña curvita después acá donde está el peroné también y después bueno viene la parte muscular entonces acá tengo esto que a veces se ve a veces no no siempre se ve un poquito el peroné el gemelo externo y después el resto de la pantorrilla del lado interno primero voy a tener una pequeña división en diagonal que es el músculo sartorio y el músculo sartorio acá genera también un cambio en la topografía de la pierna parece que se estrangula un poquitito en esta zona vamos a tener la rótula que la rótula es un huesito que pasa justo como una especie de escudo protector la rótula y después un tendón rotuliano que va un poquito en diagonal que se ajusta a lo que se llama tu velocidad de la tibia que es justo este planito que les dibujé antes me gusta avanzar como explica de tu trabajo hay gracias bueno cuando quieras puedes estudiar conmigo claro que sí bueno entonces esta parte rodea la rodilla después el gemelo aparece acá abajo más o menos marcado eso depende mucho de la persona un tobillo interno medio pinchudo y un tobillo externo más suave y después de acá viene el pie acá tengo la rótula entonces que funciona como una especie de escudito el basto interno que es uno de los cuatro bastos del cuadricep por eso llama cuadricep porque tiene cuatro bastos musculares son los que hacen que la pierna se extienda para pegar una patada por ejemplo una pelota usamos ese músculo y acá tenemos este el tendón que es el tendón propio del cuadricep que es lo que va a hacer que suban después los otros músculos gracias javier herrera taller javier herrera gracias saludo también para vos bueno bien entonces una curvita acompañando esa misma curva de la rótula suben diagonal para arriba algo que es el basto interno y después es como una especie de gota como si fuese una gota pero bien alargadita y con ciertas curvas importantes como esta de que sube en diagonal primero y después va acompañado de acompañando al sartorio después tenemos acá arriba otra división que es importante que es se llama tensor de la fascia lata que hay gente y la tiene muy marcada y otro que es muy suavecito acá es como que en este lugar de está justo abajo de la cresta ilíaca se dividen dos cosas como si fuese un flequillito así bueno acá estaría la personita bueno este flequillito es por un lado el músculo tensor de la fascia lata y por otro lado el sartorio que sigue mucho más abajo y acá en el medio sale el recto anterior que es otro de los músculos del cuádriceps que justamente es el que hace a la curva de la del perfil de la pierna que ahora lo vamos a ver en un momentito que tiene también una especie de tejido cuando cuando nace el músculo nace a partir de un tendón y en este caso el tendón es como que se abre como si fuese una especie de de hoja no parece como una una alita de una de una avispa así como alargadita no esta sería la avispa con sus alitas y sus antenitas y ojos bueno esta esta alita así que tiene como sus nervaduras algo así parecido es como nace este este músculo con su tendón primero después las fibras musculares hacen un poco esto y en el medio topográficamente lo que pasa es que se accidenta un poco es como que se mete para adentro no como si se si se hundiera un poquito y no lo hace acá a la mitad perfecta de esa salida de ese saliente sino que lo hace a veces como retorciéndose un poquito entonces la gente que es muy fibrosa para los que hacen superhéroes este dato me parece que está bueno porque es como que este esta hendidura empieza como apuntando hacia el sartorio y no apuntando tanto hacia la inserción del músculo recto anterior la inserción del músculo recto anterior es bien profundo en la cadera por arriba de lo que se llama cavidad clinoidea de la cadera y después acá viene todo esto ya se transforma en tejido tendinoso que es este mismo que va hacia la rótula y tenemos en el lateral de la pierna una zona bastante recta aplanada porque el basto el que está lateral que es el basto externo del cuádriceps también tiene algo parecido a lo que les mostré recién solo que en este caso es una porción más grande la parte tendinosa pero es suave es como una fascia no entonces lo que hace con el músculo obviamente después va hacia su tendón lo que hace es aplanar una buena parte de esa superficie y después curvar en la parte que es muscular acá no estoy señalando fibras musculares sino topografía entonces en el perfil de esa pierna vamos a tener una recta y después una curva esta curva puede ser más menos suave dependiendo de cada persona y si el encuentro con la parte tendinosa que comparte con los demás va a ser más suave ya este músculo es como que suavemente se va a incorporar no no va a ser tan abrupto como este que suele tener mucha curva de los de los tres bastos visibles porque hay un cuarto basto que no se ve que está por debajo de todo este armadito que es él el recto el intermedio intermedio ese no se ve para nada y este de todos es el más vistoso es el que se se forma una curvita ahí arriba y esto es bueno puede estar más o menos desarrollado dependiendo de cada persona el sartorio después lo que hace es dividir todos los músculos que están acá estarían los genitales y fue ese varón sexo sexo biológico no tiene nada que ver con lo que se siente toda esta parte de acá serían los aductores que no no me no 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 los voy a desglosar todos porque es mucho este es el recto interno que es como si dibujara el contorno de la pierna y acá viene la rótula un poquito ahuecadito a veces depende de si tiene poca grasa o mucha grasa esta persona y después viene el lateral de la tibia esto que es el tendón rotuliano que es lo que está acá señalado un lateral y el otro lateral o sea que acá puede generarse como una sombrita después viene todo el recorrido de la tibia acá el gemelo que tiene esa topografía acá viene justamente la el tibial anterior que les contaba que hace este abultamiento se va por en la diagonal y se cruza totalmente para insertarse en el metacarpiano en metatarsiano perdón de el dedo gorda y acá sí vamos a encontrar también un músculo que se llama acá hay un retináculo que es como una especie de como tobillera por donde pasan todos los tendones de los músculos de la pantorrilla este músculo viene como si fuese un cuerpo bien este compacto y cuando pasa por abajo el retináculo se va dividiendo hacia cada uno de los deditos después viene uno que se llama bueno dije el extensor común de los dedos el peronio hay un peronio corto y un peronio largo vienen por acá y esto sería el gemelo no basto externo del gemelo y este que estamos viendo acá se llama solio que es parte de un músculo tríceps que es el digamos los gemelos aunque nosotros siempre pensamos que son dos en realidad son tres es un músculo tríceps y él el solio es uno de ellos y acá viene desde atrás desde la parte de atrás el isquiotibial a insertarse en la tibia pero también muy cerca del peroné como que acá y acá esto que está quedando en el medio que lo voy a hacer un besito es una parte profunda de la pierna porque ahí tocaríamos el hueso directamente bueno gracias maxi castro muchas gracias saludo para vos también bueno ahí estamos entonces con el frente de la pierna si quiero analizar el perfil me voy para este donde voy a encontrar algunos de los músculos que ya les nombre ahí el isquiotibial hace una curvita para afuera esto que se llama hueco popliteo también saca un poquito hacia afuera la pierna gemelo obviamente esto es para estudiarlo más detenidamente no estoy haciendo un recorrido medio rapidito lo que permite un vivo de una hora o sea que es poquito pero bueno lo que pueda compartir bueno acá estaría entonces el gemé en toda la parte de los cuadriceps estamos viendo el lateral de la pierna acá en el tema de la cuando llegamos a la rodilla yo hice una vez haciendo tanto un este vivo sobre la rodilla tenemos la tibia que tiene este lateral la parte frontal acá va a tener los y los este meniscos que hacen de apoyo guían un poquito al al fémur lo guían lo amortiguan todo el salto el movimiento y y ahí acá vi un qué dice cerebro de aceituna dice para aprender anatomía contigo para aprovechar al máximo de las clases deberíamos estudiar algo previamente antes de que empiecen las clases que sean los nombres de los músculos si van a hacer un curso regular conmigo no hace falta que estudien nada previamente porque yo explico todo desde cero acá en un vivo claro que no no puedo explicar todo de cero porque yo tengo que dar cuatro meses de clase que es lo que dura mis cursos regulares entonces hago como un una pasadita rápida como para que sepan más o menos lo que hay pero claramente para poder estudiar todos y si está bueno bueno no está bien que yo diga que está bueno que hagan un curso conmigo pero digamos si quieren tener más más toda esta información ofrezco justamente eso no mis cursos donde vemos todo acá estoy corrigiendo porque quedó medio flaquita bueno entonces en este perfil tengo primero se dispara para adelante un poquito la el tendón rotuliano y la rótula acá queda un espacio capaz lo exageré mucho pero todo este espacio lleva líquido sinovial para lubricar la articulación y también le da como una como una base como una cosa esponjosa no que todo esto que hay entre el hueso y el contorno es toda masa muscular estaría el tendón y después viene la rodilla tendón rotuliano y tibia o sea que hay una diagonal ahí por eso cuando dibujé esto hice un poquito desfasada la parte de la pantorrilla no siempre está bueno desfasarlo para adelantarnos a esta diagonal que se va a formar con la rótula tendón rotuliano entonces tengo una curvita primero una recta por el tendón sería esta una curvita vamos a hacerlo bien claro acá una rectita por el tendón una curva por la rótula otra curva por el tendón rotuliano y otra más dura que sería la tuberosidad de la tibia después viene tibial anterior acá engrose un poquito la pierna porque me estaba quedando muy muy flaquita bueno entonces ahí tenemos ese perfil loco que tienen las rodillas que parece que hay muchas cositas y medio difícil de desglosar ah qué bien acá pio kart me pregunta al fin estoy pudiendo ver el chat de de youtube genial bueno voy a cambiar me dice que siento una mano con moderación está mi discusión genial voy a contar contigo entonces claro que sí este gracias brandon lee hola no sé por qué no sé qué poner no sé qué poner hola no sé qué poner bueno acá entonces voy a seguir con esta este perfil de la pierna tengo en un principio les había contado que estaba el tensor de la fascia lata que es este de acá que acabo de rayar pero lo rayé fuera de cámara sería este y después tenía el sartorio en el perfil no veo al sartorio pero sí veo el tensor de la fascia lata que viene con esta parte musculosa después viene una parte que es medio aplanadita pero redondita que sería algo que se llama trocánter que es el huesito que sale de la cadera imaginen que acá estaría una síntesis de la cadera ahí se llama cavidad glenoidea se llama síntesis púbica acá viene el huesito del fémur así esto cavidad glenoidea en esta partecita del hueso se llama trocánter es el fémur entonces en esa parte normalmente tenemos sobre todo los varones una hendidura no se les hace una hendidura a las mujeres no nosotras tenemos un poquito de grasa que recubre salvo que alguien que haga mucho deporte una mujer que haga mucho deporte se quema esa grasita pero si no normalmente va a ser un achatamiento entonces acá está el achatamiento que no se nota pero en otros perfiles si se puede llegar a notar entonces viene este achatamiento voy a subir un poquito la hoja porque nunca dibujé la cresta ilíaca pero esto sería la espalda toda esta la parte lumbar acá la pancita se va para atrás acá los genitales tendríamos entonces esta curvita que sería la cresta ilíaca la cresta ilíaca la voy a dibujar por ahí arriba tengo toda esta parte que se llama glúteo medio que a su vez ese glúteo medio tiene una zona más hundida todavía que es esta que queda en el medio para los escultores es útil saber esto para un dibujante quizás no porque es demasiado ruido marcar todo lo que hay y todo esto que es glúteo mayor todo eso confluye en algo que se llama fascia lata es una nosotros en los libros de anatomía siempre vamos a ver la fascia lata cortada de esta manera como si fuese un cono pero realmente la fascia lata recubre toda la pierna es una membrana muy fina en el resto de la pierna y en esta parte es una membrana más dura más fuerte y flexible esa membrana toca el fémur que el fémur estaría acá lo toca o sea se inserta y después va en diagonal y se inserta también la tibia o sea que tiene los dos puntos de inserción todo esto es una fascia que no se nota realmente es muy difícil verlas la fascia lo que si vemos es del músculo vasto externo que les había contado tiene a donde está esta forma con este aplanamiento y esta parte muscular ahí la fascia lata le pasa por encima entonces fíjense lo que se ve como una especie de como sería una vez corta pero hay una plataforma también como hay una especie de media lunita alargada como una sonrisita ahí de costado entonces eso acá significa que voy a ver un poquito de lateral acá con lo cual todo este lateral también veo la parte de atrás todo este lateral se va a ver bastante aplanado o sea va a ser un lateral aplanadito esto que veo acá es recto anterior que es este que está acá recto anterior todo esto aplanado que además la fascia lata sigue aplanando así que todo este lateral es bastante aplanado y después la unión con el tendón es más suave o sea es suave pero es importante acá lo aplanado que se ve después acá viene la rótula esto sería tendón acuérdense que acá veíamos una zona profunda oscura que es huesos acá nosotros podemos tocar y ver o sea sentir el fémur después la coyuntura el lugar donde se encuentra con la tibia y después viene el lateral de la tibia con tendón rotuliano todo eso que les conté acá vemos el isquiotibial que acuérdense que el isquiotibial se venía un poquito de atrás para adelante entonces lo que va a pasar acá es que tengo eso que se viene hacia adelante que se vuelve medio voluminoso acá y después se vuelve voluminoso para allá acá hay como una especie de dos encuentros voluminosos sobre todo para el escultor se los cuento porque es interesante está lindo lo que pasa acá que son dos volúmenes que se encuentran uno de los isquiotibiales y otro el volumen que genera el peroné después bueno viene el tibial anterior esto hueco popliteo y después esto ya es gemelo gemelo a ver qué más tenemos acá bueno tibial anterior que es bien y se cruza el extensor común de los dedos después tenemos el peronio largo y peronio corto que lo interesante del peronio largo y el peronio corto este es el retináculo que les conté que era como una tobillera lo que está lindo de esto es que del peronio largo y peronio corto aunque no se ven perfectamente salen dos diagonales hacia abajo que es lo que a veces vamos a notar que nuestro tobillo hay como dos cositas que se disparan hacia hacia el lateral después acá sale una parte musculosa medio gordita que se llama pedio bueno y acá vienen todos los músculos de todos los tendones acá el músculo la parte de arriba de del pie no tiene músculos hay músculos intrínsecos pero que están entre los huesitos no pero no hacen una profundidad hacia afuera o sea no marcan un volumen hacia afuera y acá viene el gemelo y todo esto que está acá es el solio gemelo y solio es muy lindo la parte de la pantorrilla también compleja pero linda bueno y acá cuando llegamos a a este que es el hijito de estos dos el hijito del perfil y el frente o el intermedio voy a reducir un poquito esto si tienen alguna pregunta pueden hacer ahora estoy viendo el chat también de de las otras de de youtube de face y de y de stream la donde no sé qué estoy diciendo fuera no importa de twitch ahí va bueno entonces acá tengo esto que les contaba que se volvía de pronto más cilíndrico acá me quedé un poco gordita la voy a corregir pero si bien es cilíndrico por algo parecido a lo que les contaba antes que pasa con el tirar anterior cuando yo estoy en este perfil por ejemplo al bastio interno no lo veo me quedó del otro lado no lo veo acá si lo veo porque estoy de frente y acá en este es donde más lo veo entonces una pierna que normalmente sería así cónica porque el perfil me lo dice y el frente también me está diciendo que es algo cónico de pronto aparece este basto que es el basto interno y genera un volumen para afuera que parece inesperado entonces se vuelve más cilíndrico si no sería cónica la pierna pero ese músculo de pronto nos da ese está este contorno después tenemos todo esto que va a ir en diagonal que es la rodilla acá la piernita acá yo les había construido la tibia pero cuando ustedes dibujan o modelan y ven que la tibia se ve muy rara o muy finita es que les está faltando un poquito de gemelo o sea el gemelo se puede ver también un poco el tema con la pierna es que si yo hago un corte acá y les muestro cómo es la pierna supongan que tengo la pantorrilla la tibia el gemelo y el solio acá estoy usando solo una porción de la pierna si yo hago un corte van a ver que hace así ahí porque es la tibia y esto gordito y atrás así esta rectita es el hueso que está súper expuesto como un oso buco el corte de carne que usamos en el puchero los argentinos esta sería la tibia ahí si ustedes se tocan ahí van a sentir que está el hueso inmediatamente y después todo esto son partes musculares es igual que igual que el caracú el huesito de caracú entonces qué pasa cuando nosotros vemos esto en líneas generales lo que tenemos es una arista siempre que nosotros vemos una arista nos pasa que que todo cambia muy rápido no es como que si bueno yo tengo un libro abierto este libro esta parte de acá es una arista si yo lo giro un poquitito empiezo a no ver casi nada este lateral y ver mucho este lateral si lo giro un poquito más dejo de ver el lateral no entonces es esto lo que pasa con este tipo de forma cuando nos queda una arista que por poquito que la giremos dejamos de ver o lo volvemos a ver no entonces acá hay que tener cuidado cuando nosotros vemos que hay un vacío que hay algo medio extraño es que quizás debería verse un poquito él el gemelo bueno acá estoy viendo esta pierna que en instagram se ve súper claro lo que pasa es que lo que tiene esto es que la cámara está distorsionada porque está distorsionada porque si no el teléfono me tapa lo que estoy dibujando por eso pero después si quieren ver de nuevo esto lo pueden ver por youtube y por facebook que es mucho más fiel los ángulos y todo eso ahora 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 claro lo que les dije no veo nada pero voy a intentar ahí me vea voy a ponerme así medio costado va a parecer que una pose medio rara mía sí pero bueno bueno ahí estamos entonces esta piernita va a tener todo esto que va a ser parte de la rodilla este que es un perfil lo que voy a hacer es suavizar todo un poquito más porque me molesta ahora para para definir esa pierna pero ahí estamos entonces tengo ahora en cualquier momento capaz se corta instagram pero voy a seguir sigo transmitiendo un poquito más hasta terminar acá entonces tengo el glúteo tengo esta partecita de la pierna que se ve con curvita esta que es toda la parte del fémur de la de perdón del basto interno acá lo que voy a notar es que por un lado el recto anterior el basto externo se mete para adentro y acá sale un poquitito todo lo que va a ser el elicio tibial pero se va a ver menos que en el perfil no se ve todo un poquito menos acá estaría este corte voy a subir para mostrarles acá tengo la pancita cresta ilíaca músculo oblicuo oblicuo del otro lado también y esto que se va todo para atrás tengo que dividir también para lo que es el el sartorio por eso se ve la pierna así un poquito de sartorio un poco de tensor de la fascia lata que ahora se va para el lateral tensor de la fascia lata acá tengo un poquito de glúteo medio esto todo un hundidito porque era el trocánter glúteo medio ahí y glúteo mayor el tensor de la fascia lata va a hacer que la fascia lata vaya para acá ahí acá por ahí andaría la ropa interior si tuviese bueno ahí los genitales bueno y tengo por un lado la rótula el tendón del cuádriceps puedo llegar a ver el lateral de la de la tibia acá y lateral de la tibia acá también tendón rotuliano ahí después el tendón del cuádriceps que hace esto el músculo que viene desde atrás que es el isquiotibial gemelo acá veo un poquito de gemelo entonces acá acuérdense que es la curva de la rótula y después la curva del recto anterior del basto interno perdón ahí va estaba leyendo los chats por eso estoy diciendo cualquier cosa bueno acá tenemos el recto anterior ahora sí y este es el basto externo que es el que se ve medio aplanado y después se une suavemente al resto de los cuádriceps de sus compañeritos acá sigue el gemelo entonces solio acá puedo aprovechar esa diagonalcita que les conté del peronio corto y peronio largo bueno los que me están viendo por youtube y por face ven que estoy haciendo unos movimientos raros ahí para poder ver a través del teléfono que todavía no encuentro la manera más más cómoda de de filmar para el vivo de instagram y que después no sea un desastre la imagen toda chueca pero bueno ya voy a ir perfeccionando la técnica bueno bueno y en este en este lateral se va a ver la rótula el tendón rotuliano la tibia se puede llegar a notar el lugar de encuentro esto sería fémur y esto sería basto interno acuérdense que el basto interno tenía una diagonalcita que no es una cosita y toda homogénea gracias martín este que dice que se ve bien buenísimo bueno y acá lo que tengo es la tibia entrando y se va a notar que acá la tibia es recta y que esto que viene está viniendo del otro lado así para acá qué pasó bueno esperen que mi photoshop se colapsó un poquito gracias axel me dice que ya voy a lograrlo todo a su tiempo gracias bueno ahí estaba probando que el photoshop estaba un poquito lento ahí va bueno esto lo que quise hacer era cambiar la flecha y todo se hizo más complejo bueno esto sería la tibia entonces y todo esto que asoma es tibia la anterior acá viene el gemelo que acá sí se ve bien el gemelo no es como de este lado que no se ve mucho y viene el solio bueno pues ese piecito de acá lo que vamos a ver es el sartorio que viene también de acá y acá se fíjense que se queda como un triángulo esto es lo que ustedes verían si se ponen las piernas juntas van a ver que hay que se forma como una especie de triángulo voy a marcarlo acá en este que va a ser más fácil acá van a ver que tienen por ejemplo los genitales y acá van a ver un triángulo que es más oscuro y acá también van a ver un triángulo que es más oscuro esto es la división topográfica que hace él el sartorio no el sartorio divide topográficamente la pierna viene una pierna súper homogénea como acá como una media caña bien homogénea más allá de que después hay cosas más como que vamos agregando más accidente geográfico por decir una manera y después esto se mete para adentro y es más abrupto o sea esto es un cambio topográfico a partir del sartorio entonces eso está bueno tener en cuenta que hay cambios generales que son a partir de esos cambios volumétricos a topografía y después todo lo otro que ya viene a ser detalles bueno ahí entonces con este medio que completé perdón las las tres vistas de la pierna obviamente hay mucho más que pasa con la pierna cuando estamos en cuclillas que pasa con las rodillas cuando flexionamos o cuando estiramos no hay mucho más para analizar de las piernas pero esto es como un recorrido general de de lo que es la pierna en su parte muscular después lo último que podría hacer es puedo hacer una pierna flexionada o algo así para que vean cómo serían esos cambios voy a poner esto voy a llevar al máximo bueno vamos a hacer unas piernitas flexionadas como como empezaría una pierna que está flexionada de alguna manera primero trataría de ver cómo cómo va a ser primero un boceto simple no así bueno voy a hacer esta piernita flexionada así supongan una persona que está así con una pierna levantada en algún lugar primero tengo que hacer el boceto para saber qué es lo que quiero a dónde quiero llegar porque si no después sería corregir las proporciones por ejemplo esta pierna me quedó muy larga con respecto a esta entonces la recorta un poquito esta continuarla hacia atrás acuérdense que tenemos la abertura de la caja de la síntesis de la cadera acuérdense que si se corta el vivo de instagram pueden seguir por youtube el canal de youtube es abril barrado muy fácil facebook es abril barrado punto uno así que nada si se corta al vivo no pasa nada se pueden pasar por ahí acá fabio dice me encantaría un directo de rodillas hay uno hay uno hecho que lo podés encontrar en instagram que es de anatomía la carta como hacer la rodilla así que lo pueden ver bueno entonces acá este estaría así apoyado como en un banquito o en un escaloncito y este otro está bien este bien estiradito bueno que hice primero formas geométricas sintetizadas como les contaba al principio y después tomar las proporciones ver que esté más o menos bien las proporciones eran lo más fáciles que esta forma sea de la de la pantorrilla y la de los muslos sean igual salvando una especie de esferita chiquita para la rodilla bueno y acá lo que voy a hacer es yo tengo esto que es esa especie de calzón de barbie ahí supongo que la persona viene por acá bajo un poquito es un tres cuartos y una de perfil pero además flexionada entonces lo que va a tener en la flexión es bueno antes de eso quiero contarles esto que yo les había dibujado una forma geométrica para la pierna así pero no lo analice demasiado acá tiene un corte horizontal y bastante circular y acá tiene un corte diagonal medio elíptico eso es importante también que lo visualicen porque qué pasa si esta persona hay una persona levanta la pierna así vamos a tener una parte que es como un cilindro cortado y otra parte que es en diagonal el tema difícil de esto es que nosotros por ejemplo decimos bueno una persona tiene una pierna así es un cilindro la trae hacia el frente y hago un cilindro en perspectiva más grande acá y más chiquito ahí es fácil el tema es que lo que es la pierna no es un cilindro sino que es esto es como un conito que se parece a esto que no como que hay una tulipa de una lámpara no así entonces es difícil porque es forzar es como forzar una perspectiva que cuando nosotros levantamos la pierna la rodilla no se puede ver gigante no nosotros una rodilla sino no vemos cuando levantamos la pierna la vemos que se agranda un poquito pero nunca demasiado porque si no estoy rompiendo esta figura geométrica entonces siempre hay que jugar un poquito a ver cómo tendría que tendríamos que hacer para no crear un gran angular donde no lo necesitamos se puede agrandar la rodilla un poco pero no demasiado y acá armar una especie de escudito porque la rodilla es así no es como una especie de escudo con otro escudo adentro esto si ven el vivo de rodillas lo explico bastante más detenidamente pero todo esto sería fémur acá que viene así de arriba y en diagonal y tibia que viene con dos laterales que se vienen para acá fíjense que es bastante parecido a la forma final si pienso en un escudo entonces todo esto después me va a dar la forma de la pierna entonces tengo que jugar con eso de que no va a agrandarse tanto pero sí un poquito se va a agrandar porque si no no consigo dar esto de que la pierna está flexionada hacia el frente esta está flexionada hacia el perfil así que no es tan complejo lo que voy a hacer es dividirla en dos para dividir topográficamente la parte de los cuádriceps y la parte de abajo acá que sea un cilindro me sirve lo que tengo que pensar con el tema de los cilindros que les contaba recién es que yo tengo una pierna supongo que la levanto acá tengo su corte en diagonal y acá el otro corte pongo una bisagra en la parte de atrás de la pierna acá hago otra vez como una especie de espejito con bisagra y hago la parte de la pantorrilla y después la rodilla la construyo aparte yo siempre que hago en mis clases pido tareas de piernas les pido que no dibujen la rodilla para que para que ese cilindro para que uno siga conservando este concepto de que esto es cilíndrico todo el tiempo y que después se encuentra con otra parte que también es como un cilindro medio cónico para no perder esto porque si no uno empieza a dibujar una pierna y cuando hace la rodilla si no queda bien esa pierna queda de perfil o sea yo inmediatamente esta pierna la veo de perfil pero si sigo generando la sensación de que esto es volumétrico y cilíndrico todo lo que construya sobre ese cilindro va a tener más sentido la rótula va a quedar acá en el medio voy a tenerla tibia como que es importante no perder esa sensación de que esto es cilíndrico entonces acá lo que hice fue esto cortar cortar ahí, poner una bisagra y hacer la otra parte de la pierna que es esta acabo el piecito lo llevo un poco más para atrás bueno en este encuentro entonces tengo que construir la rodilla que no está ahí ajusto un poquito todas las cosas que vea medio raras acá en la rodilla lo que tengo es ese escudo pero que ahora me quedó súper de perfil tengo la rótula acá en el medio y tengo esto mismo pero puesto muy de perfil voy a tener esto así y con la rótula un poquito saliente entonces es lo que tengo ahí y después el encuentro de dos masas carnosas que se aplastan que es el gemelo por un lado y toda esta parte de acá arriba de los cuádriceps que son zonas blandas que van a tener un aplastamiento entonces se me hace una curva y una contracurva acá también y después viene el piecito después lo voy a pasar en limpio acá vengo con el cono de la otra pierna pero le voy a agregar un poquito de gemelo de basto interno pueden hacerlo así como agregarle después para que no quede demasiado grotesco el tendón la rótula, tendón del cuádriceps, rótula tibia con sus dos laterales tendón rotuliano el fémur que se va a ver acá encontrándose con la tibia después tibia la anterior que no se ve tanto acá el gemelo puede no verse directamente bueno y acá el resto de la pierna y el piecito voy a dibujar los músculos, acá tengo el tendón acá tengo este cuádriceps que es el basto externo voy a empezar por acá cresta ilíaca oblicuos el ombliguito acá todo esto la ingle y la parte genital tengo el sartorio que divide la pierna en diagonal y tengo el tensor de la fascia lata que se va para el otro lado se hunde por el trocánter glúteo medio, glúteo mayor y acá viene el recto anterior ahí el sartorio recto anterior fascia lata para atrás basto externo con su lateral aplanado y basto interno después tengo el peroné tibial anterior extensor extensor común de los dedos retináculo peronéo largo y peronéo corto gemelo y un poquito de solio bueno los que quieran hacer el curso completo para ver todo esto empezamos en marzo va a ser los martes de 19-21 y empiezo con anatomía masculina y después también si quieren informarse en instagram tengo varios workshops de sobre todo de cosas que siempre me fueron pidiendo los alumnos y nunca encontraba los momentos así que aproveché y armé un listado de todo lo que alguna vez me preguntaron los alumnos de temas como edades del ser humano etnias como dibujar una persona que que es de otro país de otra de otro grupo étnico bueno después tengo síntesis para diseño de personajes de superhéroes hay una gran cantidad de cursos cuánto cuesta el curso este año estuvo el valor fue de 3.800 por mes el año que viene va a cambiar obviamente se ajusta un poquito por inflación pero lo pueden me pueden preguntar por a mitad de mes ya tengo la convocatoria para el año que viene ya se pueden empezar a inscribir y ahí ya les puedo contar toda la información nueva los precios y todo lo que todavía no armé porque es demasiado pronto pero bueno ya ya tienen toda esa información disponible bueno acá entonces estoy dibujando esto que les contaba recién que se amontonan un poquito ahí los músculos o sea se se genera hay una presión esto sería la tibia tendón rotuliano rótula acá se ve el hueso no este perfil es del fémur el otro ladito del fémur se ve por acá un poquito se llega a notar después viene acá la pantorrilla acá el sartorio se va a sentir un poquito la ingle bueno los genitales acá el sartorio cambiando un poquito la topografía general glúteo medio trocánter glúteo mayor ahí va más o menos quedando otra cosa que no les conté pero que es me parece muy lindo con respecto a la pierna es lo que pasa con el basto con el basto lateral no con este recto el basto externo lo voy a dibujar acá en el costadito porque a ver no si va a ser mucho lío recuperar lo que dibujé antes cuando nosotros vemos el lateral de la pierna de este lado vemos la forma así de la pierna la rodilla la tibia el pie quedó recortito porque acá me lo tapa el teléfono bueno más o menos es esto de acá que es un poquito el basto recto anterior después se mete para adentro aparece la rodilla y acá cuando viene el basto externo va a pasar esto así 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 esto es lindo porque identifica bien la parte lateral de la pierna no entonces esto de acá sería la fascia lata que hace esto acaba venir en medio en diagonal lo que es el isquiotibial esto es todavía parte del basto externo y esto es lindo porque pasa curva rectita y después curva otra vez y es como que la rodilla queda como enmarcada no dentro de este espacio entonces está bueno también para que ustedes lo vean como algo como una herramienta para marcar mejor las cosas que vamos modelando o dibujando fíjense la tibia como hace ahí esa pequeña recta me parece que es interesante para tener ahí como anotación bueno y volviendo a esta piernita entonces acá esto queda como una sombrita no es justamente esto que les contaba pero una pierna invertida hay un poquito la rótula fíjense que la rótula se metería un poco acá se mete un poco pero aparece también la tibia no sea esto es rótula y esto es un poquito la tibia que viene desde atrás esto puede verse medio hundido o en una rodilla más redondeadita puede verse como un saliente el fémur que puede marcar acá una curvita y esto ya es el tibial anterior bueno yo creo que ya estoy súper excedida de tiempo en teoría esto era de una hora evidentemente instagram ya no corta los vivos así que ya no me puede regular más yo soy capaz de seguir dos horas más pero bueno voy voy dejándolos siento que faltaron hoy faltaron preguntas nadie preguntaba nada este así que bueno nada el que no llora no mama dicen no así que espero que en el próximo anatomía a la carta se atrevan un poquito más a preguntar ya que estoy acá para lo que necesiten y bueno nada será para el próximo yo voy a ir anunciando en las redes cuando es el próximo también aprovecho para contarles que el 15 de diciembre estoy exponiendo tres esculturas en el max sur que es el museo de arte contemporáneo de lanús así que los que quieran venir están súper invitados y bueno para lo que necesiten cualquier información mi teléfono está en las redes y bueno más 54 9 11 6 2 3 5 6 6 0 2 pero eso está ahí en las redes así que no hay problema y bueno nada agradecerles un montón ahí veo los saludos silvia y bueno nada les agradezco un montón a todos los que estuvieran acompañándome y se bancaron una hora casi una hora y media de de perorata bueno yo te uniste pero ya justo me estoy yendo en las clases también en los músculos internos enseño todos los músculos que dejan algo a nivel topográfico por ejemplo no voy a hacer hincapié en músculos súper profundos que no dicen nada a la anatomía de superficie pero si todo lo que considero que es importante porque marca una topografía por fuera sí así que sí y después articulaciones las zonas articulares que dejan un rastro también la rodilla los codos todas esas zonas sí me parecen importantes pero articulaciones muy profundas que no dejan nada en especial no porque nos distraen y nos generan como demasiada presión bueno cuando quieras ofi serás bienvenida de nuevo bueno chicos entonces gracias por los saludos gracias por estar estaría a generar algún live de diseño de personajes seguro va a haber uno de diseño de personajes workshop de dos días que va a ser muy profundo también si te animas te espero este bueno si llegaste tarde will even pero lo podés ver después lavado te mando un abrazo enorme les mando un abrazo enorme y bueno voy cortando entonces este vivo si me doy cuenta donde cortar bueno por acá finalizo y p